Resumen informativo desde Transporte Informe y la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Les cuento que, a contar ya del jueves, Viña del Mar y Valparaíso pasan a la fase 3. Por lo tanto, mejora mucho la movilidad. Se acabaron los controles sanitarios entre las comunas, por ejemplo, de Concon y Viña del Mar. Ahí entre Viña del Mar y Valparaíso y sobre todo también desde Quilpue con Viña del Mar. También esto va a generar una mayor movilidad, no tan solo al interior de nuestra región, ya que no hay ninguna comuna que esté en cuarentena o fase 2. Todas están sobre ese nivel, sino que también vamos a recibir muchas más personas desde Santiago y otras regiones gracias a los permisos interregionales. Recuerde que son dos los permisos que usted necesita sacar si es que va a viajar. El permiso interregional, que usted lo saca en comisariavirtual.cl y el de viajero regional, ese se obtiene en C19.cl. Además, va a haber un cambio en el horario del toque de queda. Ya no va a comenzar a las 11 de la noche, sino que va a comenzar a las 12 hasta las 5 de la mañana del otro día. Por lo tanto, también va a haber un movimiento importante de personas transitando y circulando durante horas de la noche. Así que, ojo, sobre todo en los primeros días, porque va a haber un ajuste en la locomoción colectiva. No voy a hacer cosas que se quede después sin microbuses. Quien también cambió su horario fue Metro Valparaíso, que también a contar de el jueves, el último servicio va a ser a las 21 horas y no a las 20, como era de costumbre. Y esto, de lunes a viernes, sábado y domingo, será hasta las 20 horas. Último servicio saliendo desde Limache, Puerto, Puerto a Limache. Recordarles también que trole buses también va a tener un pequeño cambio. El último servicio será a las 17 horas. Y otro ratito importante, la apertura del rodoviario de Viña del Mar. Recuerde que ya va a poder viajar sin ningún problema desde este establecimiento. No solo a Santiago, sino que también a otras regiones, tanto al norte como al sur. Y en cuanto se abran los pasos fronterizos, también se van a activar las salidas hacia Mendoza y Buenos Aires. Resumen informativo desde Transporte Informa Valparaíso.